Colombia, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Colombia, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Colombia me enamoré de tu belleza infinita El corazón me palpita y se me pone al revés Lo siento es que me llené de encanto con tu hermosura Te pareces tanto a Cuba que nunca te olvidaré Óyelo bien Colombia, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Permíteme que te cante por lo bonita que eres Sobre todo tus mujeres bellísimas y elegantes Soy una de esas cantantes que adoran tus maravillas Cantándole a Cartagena, Santa Marta y Barranquilla Bogotá, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Me voy a quedar con ganas y con tremenda alegría De regresar algún día a esta tierra colombiana Y cuando llegue mañana allá en mi cubita buena Recordaré a Cartagena que es igualita a La Habana Colombia, que linda y buena, Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena ¡Sóplalo, Alexander! Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Bogotá, Santa Marta Barranquilla y Cartagena Y dale mambo y si no sabe no te meta Las calles de esta ciudad hay de alegría siempre están llenas Por eso me gusta pasear a mí En Cartagena La gente buena y sencilla y muy famosa es su carnaval Por eso te voy a esperar allá En Barranquilla Hay Colombia, tiene, tiene de todo El sol y el mar no le faltan Y si no quiere comprobarme de pa' allá En Santa Marta Sus flores son bien famosas Y su belleza no tiene fin Y sus mujeres hermosas En Cali es de la salsa la capital Y él solo sabe cualquiera Y con cariño le estoy cantando yo a Colombia entera ¡Como! ¡Dile ya! ¡Colombia entera! ¡Ay, Colombia linda, te quiero tanto! ¡Colombia entera! Por eso te entrego mi corazón ¡Ay, sí! ¡Colombia entera! Cantando con cariño Con mucha emoción ¡P'a ti! ¡Colombia entera! ¡Yo te regalo mi canto! ¡Colombia entera! ¡Qué vida y buena! ¡Bogotá! ¡Santa Marta, Bajarquía y Cartagena! ¡Ay, Navarra! ¡Colombia entera! ¡Pero qué rico! ¡Qué vida y buena! ¡Bella! ¡Bogotá! ¡Bogotá! ¡No falta! ¡Para la fría! ¡Ica, Marquí y Cartagena! ¡Bolombia!